Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Y cómo oirá, si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, es tiempo de encender la luz. Enciende la luz, déjala brillar La luz es el Jesús, que brille en todo el lugar No la puedes esconder, no te puedes caer Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad